¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Lady Mei, continuando Ori and the Blind Forest en este siguiente episodio, tras habernos muerto nueve veces. Y bueno, en realidad yo no tendría que estar aquí, en la Gruta de la Luna, o de camino a la Gruta de la Luna, no. Tendría que estar aquí, a la Ciénaga, tendría que estar de camino, a la Ciénaga del Sentispino, pero bueno, como vi que nos habían robado un orbe o algo así guay, pues dije, oye, usted devuélvame lo que es mío, bueno, o de mi padre, el anciano árbol del espíritu. Entonces pues, entre unas cosas y otras, pues se me ha quedado como un poco el camino, un poquillo accidentado, por así decirlo. ¿De acuerdo? Tenemos esto de aquí que no podemos acceder. Porque mira, es súper, súper guay de la vida. Y bueno, por aquí arriba tampoco podemos ir. Así que nada, solo nos queda... ¿Veis? Está justo aquí, que me había muerto y dije, bueno, pues ya lo dejamos aquí y, en fin, y vamos lidiando con esto como buenamente podamos. Así que nada. Lo había dejado aquí, justamente, donde me había muerto. Porque, bueno, ese rinoceronte está ahí súper acorazado y tenía que accionar el tema este, ¿no? Pero... ¿Cómo lo hago? A ver... Vamos a guardar aquí, que si nos morimos al menos no tenemos que hacer todo el tema este de... Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ay, fatty shit, fatty shit, fatty shit. A ver... Como lo hago? Ay! Hijo de puta. Vaya, por Dios Venga, ven, 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 ven Ven, 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 ven Ay, 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 ay Joder, ¿pero qué coño? Ay Imposible Oh, ya está Uff Qué puto horror Ale Dios mío, ha costado, eh La misma vida ha costado Ay Todo nos intenta matar aquí Es putamente horrible Ok ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Mira, ya te estoy viendo las intenciones desde aquí Ay Encima también quería aplastarme, ¿sabes? Vale Es la cuarta que encontramos Ay Me voy a caer otra vez en esto Y mirad Mirad qué horribles son Putamente horribles Santo cielo Es que ya tienes que estar En plan a las malas WTF, WTF Venga, vente Vente Este agua es tóxica O sea que yo aquí no me meto Eh ¿Por qué todo tiene que ser tan peligroso aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Yo no sé si por aquí es Pero bueno Mira Un punto de habilidad Ok Bueno Esto es sumamente peligroso Y me parece que no puedo llegar hasta ahí O sea que yo me vuelvo para atrás Si no me matan antes Venga Me lo estoy deseando Joder Vale Y creo que no voy a pasar por aquí Ni de coña Espérate Vale Vale Fijaos Es que está otra vez ahí Qué puto horror de bicho A ver Ah Y doble salto Llama cargada eficiente Pues nada Llama cargada ardiente La eficiente Tendrá que ser Pisotón superior Bueno Nos gastamos eso A ver si nos sube un poquillo más La vida Pues no El tema de los ataques al menos Ostras Eso ha sido Un suicidio en toda regla A todo esto Yo no lo he guardado Vale Dice No puedes crear Un vínculo de alma Cerca de un enemigo Es que todo está lleno de enemigos Todo está lleno de enemigos A ver Bien Esto dónde ¿Dónde estamos? Vamos O sea Esto tiene que ser Una Eh Conexión con otro Área Que yo ya Eh En teoría Tendría que haber Descu No 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 Gracias Pero no Eh Ya lo hemos abierto Vamos Uy Pero bueno Pero bueno ¡No! ¡Ay, Dios! ¡You son of a bitch! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué criatura más molesta! ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Por qué? 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 ¡Santo cielo? A ver. Ni siquiera sé... ¿A dónde me lleva esta... esta... esta cosa? Es que estoy... es que estoy literalmente justo al otro lado de lo que quiero. En fin. Venga, vamos. Ahí. Vale. ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Santo cielo! ¡Ay! ¡No! 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 Vale. Me pone muy nerviosa este juego, ¿eh? Muy, muy, muy nerviosa. Yo tengo un corazón muy frágil. A ver. Genial. Una puerta espiritual. Y esto, y esto sin hacer. A ver. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Ay! 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 Vale. Ok. Ok. Y, 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 y bueno. ¿Y el resto qué? ¿Y el resto qué? ¿Eh? Que ya he llegado hasta aquí. ¿No tengo otro? No tengo... Ah, ya por Dios. Eh. A ver. Otra vez tengo que pasar por aquí. ¡Santo cielo! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, 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 ay! Que lo... No, vamos a liarla. Vamos a liarla parda, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Vale. Esto aquí. Y ahora, y ahora nos vamos para arriba. Exacto. Es por arriba. Lo que tengo que hacer ahora es arriba. Abajo. Vale, vale, vale. Vale. Me salí. ¡Por Dios! ¡Ay! Ok. ¿Y ahora qué? Dios, creo que tengo que ir abajo. Vale, creo que aquí estoy a salvo. Vale. Teoría. Vale. Vamos para acá. Vale. Ay, 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 la madre que te parió. No, 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 no. Vale. Ay. ¿Y esto dónde se colocaba? Ah, pues mira, justo en dirección contraria. Muy bien. Fuck yeah. Oh no. Oh fucking shit. Bueno, venga. Vamos por aquí. Que ya más o menos nos lo conocemos. Santo cielo. Qué puto horror. Venga. Venga. Uff. Venga. Venga, 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 venga. Venga. Uff. Vale. Y ahora... Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Déjame en paz. Déjame en... What the fuck? Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Vale. Ok. Vale. Ha sido súper frenético. Y el tío... Pero el tío se quita de en medio, ¿sabes? Que es lo gracioso. Vale. Eh... La gracia va a estar en volver. Pues venga. Vale. Vamos. Por aquí... Ah, ah, ah. Ok. Una vez ya le pillas el truco... Ah. Ay, por cierto, espérate. Que yo tenía... Tenía que hacer esto, ¿no? Antes. Uy, 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 uy. Que no... No lo he visto. No lo he visto venir. Lo siento, cielo. No lo he visto. Y ha sido culpa mía. Vale. Ya. Justamente por esa zona... Donde hay pinchos everywhere. Muy bien. Pues me parece... Me parece estupendísimo. Ya cuando... Ay. Vaya, por Dios. Consiga todas las habilidades... Eh... Ya... Si así es eso, pues ya... Ya si quieres, volvemos. Pero bueno. Voy a crear aquí un punto de guardado. Porque es que no me fío de mi habilidad. No, no me fío. Vale. Vale. Ay, 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 ay. No. No, no lo vi. No lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi. Vale. Por aquí. Vamos por aquí. Me interesa coger esta vida. ¿Qué hay aquí? Al menos, al menos algo. Ay, vale. Dios. Y ahora tengo que hacer... Tengo que hacer lo mismo otra vez. Santo cielo. Ay. No. Dios mío. No, que nunca se acaba esto. Nunca se puto acaba. Mira, es igual. A ver. Ay. Madre, que lo parió. Ay, santo cielo. Qué complicado es esto. Vale. Ya, 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 ya. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo... Me cago en la madre que lo parió. Vale, 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 ok. Muy bien. Te vas y no lo coges. Hijo de mi vida. Vale. Ay. No, 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 no. Vale. Ay. No quiero abrir el panel de cuántas muertes llevo, eh. No quiero abrirlo. Madre mía. Venga. Sigo pensando... Ay. Sigo pensando que no debería estar aquí. Venga ya. Si lo he guardado. Ay, santo cielo. Sigo pensando que no debería estar aquí. A ver. Creamos partida. Guardamos. Sigo pensando que no debería estar aquí. ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Que aquí hay pinchos por todas partes. Santo cielo. Ay. 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 Santo cielo. ¿Y por qué esta música tan calmada? Si todavía hay enemigos aquí. Ay. A ver quién es este. Un árbol ancestral. Leru yacía aquí. Era rápida y ágil. Solía cortar el aire. Ok. Dame tu habilidad. Leru, por favor. Aprendiste a usar doble salto. Menos mal. Pulsa A para saltar en el aire. Luego pulsa A para saltar aún más alto. Ok. Tampoco es que sea una gran habilidad, ¿eh? Ya te... También te lo digo. Ay. Ay. La cosa es que yo sepa manejarme con esta habilidad ahora. Porque me voy chocando todo el rato. O me choco o me quedo en nada. Era muy rápida, pero... Yo soy súper lenta. Ahora. Vale. Eh. Me gusta ese señor. Siempre crea problemas. Bueno. A ver. A ver. ¿A dónde vamos ahora? Ay. Ok. Ay. Vale. Vale. Esto ya es otra cosa muy, 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 pero que muy diferente. O sea, esto me gusta. Ay. Vale. Me gustaría si no sufriera daño constantemente. Ay, Dios mío. Que tengo que hacerlo todo de nuevo. Vale. Uf. Vamos a guardar aquí. Uy, 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 uy. Eso es. Venid. Venid hacia la luz, chicos. Venga, venid. Ay. Uf. Uf. Uri. Vale. Ay, menos mal. Vale. Vale. Y ahora, en teoría. Contenedor de luz espiritual. Eso está ahí abajo. Bueno, es igual. Nosotros nos vamos. Porque en teoría aquí no tendríamos por qué estar. Ay. A ver. Ay. No. Vale. Muy bien. Esto me hace mucha gracia. Es como, venga. Vale, atrévete. Ay, no, 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 no. Mira, no vale la pena. Ya también te digo. Vale. Ay, 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 ay. Pero, ¿qué es esto? Vale. Pues me parece a mí que no, ¿eh? Que tan arriba no llego. No. Tan arriba no llego yo. En fin. Mira, ya estamos aquí al otro lado. Vale. A ver. A ver. ¿Qué? ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! Esto a mí me flipa. Esto a mí me vuelve loquísima. ¿Qué hago? ¿Hago primero esto? Voy a guardarlo aquí por si acaso. ¿Hago? Uy, 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 uy. Madre... Madre de... Madre hermoso. Oila, ¿esto cómo lo voy a hacer? Muriéndome. Esto lo voy a hacer muriéndome. Quizás es que no tenía que venir yo por aquí. Quizás. Quizás no tenía yo que venir por aquí Ok ¡Ay! 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 ¡Dios! ¿Pero cómo lo hago? ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ja, ja! ¡Soy más lista que vosotros! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¿Cómo has escalonado tendría que ir ya? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vale! ¡Uff! ¡Santo cielo! Se merece esto un guardadito, ¿no? Ahí, muy bien Me hace muchísimo, muchísima gracia esto A ver... ... 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 ¡Ay, mierda! No tenía que hacer esto ¡Ay! Bueno, pues nada ... 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 Sí, pero espérate, vamos a limitar esto, porque me estoy viendo que esto va a ser muy bonito, pero muy bonito en el sentido de pasarlo muy mal. Y ya pues no tengo yo más cosas que hay que hacer aquí... ¡Ay! No, 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 vale. Ok. ¿Y ahora cómo volvemos, Ori? ¿Cómo volvemos, máquina? Vale. Ha sido tan complicado. La cosa es que tengo que guardar partida, porque si no guardo partida, ¿qué pasa? ¿Que morimos? Mira, 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 mira. Doble salto, llama cargada, deslizamiento aéreo. Esto es lo que debería cogerme. A ver, también podría empujarlo. O sea, esperar a que deje de echar el rayo este y empujarlo, pero claro, lo suyo sería coger y tenerlo entero. ¡Ay! Ori, si no te mueres, mejor, ¿eh? Que estás a un puntito de palmarla. Muy fuerte. Dios santo. Pero es que ya al otro lado sé lo que hay. ¿Qué hago? ¿Sigo matando bichos o qué? Para que luego digan que los videojuegos son fáciles. Que solo es cuestión de apretar botones. Madre mía. Ay, ya está. Vale. Uf. Ay, 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 ay. Vale. Ok, ya lo tengo. Santo cielo. Qué horror. Venga, a ver. Muy bien. Y ahora usamos el otro para guardarlo. Vale. 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 Venga. Venga. Ok. Vale. Eh. Muy bien. Pues venga, vamos a empujar este aquí. Ok. Ok. ¿Qué es lo que...? Vale. Es un bicho de estos. ¡Ay, Dios! Que no puedo. Bueno, pues nada. ¡Ay, Dios! ¡Que no lo he visto! ¡Uish! Ay. Ok. Pero en teoría ya... Eh... ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Oh, 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 oh. Fat, yeah. Fat, yeah. Oh, santo cielo. Bueno. Gracias. Ale. Pues ya está. Santo cielo. Voy a guardarlo aquí mismo porque... Uff. Ha costado, eh. Ha costado. No voy a decir que no. En fin. Eh... No quería irme... Sin haber conseguido al menos esto, ¿sabéis? Y digo, venga. Al menos algo es algo. Pero... Estabais viendo la... 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 Digamos lo complicado que son los... Los puzzles de esto. Pero bueno. Eh... Voy a dejarlo aquí mismo. Y... El árbol de habilidad... Mira aquí. Deslizarse en el aire. A ver. Oye, pues... Aquí no se me desliza nada, eh. Bien. Pues no sé... Eh... Cómo se desliza este... Ese señor. Pero bueno. A ver. ¡Ay! Dios santo. Bueno, venga. No hay mal que por bien no venga. Venga, 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 venga. Uff. Ok. Vale. Aquí este señor sigue. Este señor sigue a lo puto suyo. En fin. Pues como este señor sigue a lo puto suyo. Yo lo voy dejando aquí porque creo que ya está bien de jugar con mi vida. Literalmente. O sea que... Nada. Lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Dejadme vuestra opinión en los comentarios de qué os ha parecido este episodio tan catastrófico. ¡Santo cielo! Y nada. Recordad dejar una propinilla en el canal. A través de PayPal, de Ko-fi, de Patreon. Lo que vosotros queráis. Pero si os gusta la serie, pues eso. Tened un detallito. Y bueno. Y si podéis permitiroslo. Pues eso. Con un eurillo o tres eurillos en Ko-fi ya me vale. ¿De acuerdo? En fin. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces a todo esto. Y bueno. El más. El tema de iVoox. Para el tema del podcast. Para Redbubble. Para Amazon. A ver si queréis tener un detallito conmigo. También en mi Twitter. Si queréis seguirme. Así que nada. Por ahora. Solo quiero dar las gracias por pasaros por este Ori and the Blind Forest. Que espero compartáis por redes sociales. Y por supuesto le deis al like si lo habéis disfrutado. Pero. Tanto es así como si no. Yo os deseo paz y amor. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Un saludo. 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 Gracias.